Bueno, continuamos en la feria, esta feria de abril de Sevilla 2016, conociendo gente muy interesante que nos presenta. José Luis realmente está siendo un buen anfitrión, José Luis, lo estamos pasando genial. Llevamos ya hora de feria, ahora bailamos, ahora bailamos, tenemos pendiente ese baile. Y bueno, ahora también vamos a poner un poquito serio también, ¿no? Porque es el momento también de presentar, ¿no? Vuestra asociación, que me parece muy interesante porque engloba a toda Andalucía. Pues voy a presentar un buen amigo, quiero empezar por orden, primero es amigo, la verdad, Javier Periañez. Es el presidente de una asociación que tenemos en Andalucía porque apostamos por los emprendedores, Asociación de Emprendedores de Andalucía. Es una asociación joven que ha nacido no hace mucho tiempo, sin embargo ha florecido y tiene un crecimiento vertiginoso, gracias a la gran labor que está realizando Javier. Aparte tiene un programa de radio también, Onda Sevilla Radio, y aparte tiene una franquicia de Vive. Y sin más dilación yo creo que es mejor que hable él, que habla muchísimo mejor que yo, Javier Periañez. ¿Cuántos años de experiencia en la radio, Javier Periañez, una bonita bomba? En la radio, poco. En la radio son tres años, en el área de comunicación son muchísimos años como consultor de comunicación y marketing y tal. Decías que de ahí nace, ¿no? Sí, en la radio, en Onda Sevilla Radio, pues tenemos un programa que se llama Emprendedores de Nuestra Tierra, que hemos entrevistado ya pues a más de, bueno, alrededor de 100, 100 y pico emprendedores, empresarios. Y bueno, de ahí surgió la idea de crear una asociación que se llama Asociación de Emprendedores Andaluces, Empream. Y la verdad que está teniendo muy buena acogida, porque sobre todo se distinguen que no es una asociación de empresarios, sino de emprendedores, con lo cual... ¿Cuál es la diferencia, no? Porque se puede uno confundir, ¿no? Empresarios, emprendedores, ¿cuál es la diferencia? Sí, para nosotros empresarios el que tiene una empresa y emprendedores el que tiene una actitud. Y entonces dentro de... hay tres tipos de empresarios. El empresario que ya está hecho, que ya ha culminado con su idea y su proyecto en una empresa. Pero hay otros emprendedores que son emprendedores emergentes, que tienen su idea y están luchando por ponerla en marcha, por desarrollarla, y se convertirán también en empresarios. Y después hay otro tipo de emprendedores que son los intraemprendedores, que son esos trabajadores que están en las empresas, pero que tienen un buen hacer, unas ganas. Y además que llamo aquí una llamada de atención, de concienciar a los empresarios para que fomenten la cultura y el espíritu emprendedor a su equipo humano, porque así contribuirán a que las empresas vayan cada vez mejor y el tejido empresarial andaluz, que es lo que nos compete a nosotros, pues sea más competitivo, más productivo y más innovador también. Bueno, quiero puntualizar, ¿no? Porque hablamos de emprendedores, también emprendedoras, me imagino. Hombre, por supuesto. Hablamos yo, de hecho, el saluda de la página web en pream.es, el primer párrafo, pido disculpas por decir que, bueno, que creo que se dará por hecho cuando hablo en el texto que sigue, de que me refiero a emprendedores y emprendedoras, pero bueno, por simplificar y por comodidad, pues no utilizo los dos géneros, porque si no la página web tendríamos que hacer 100 páginas web, ¿no? Para cada vez que digo el masculino, vamos a decir el femenino, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda le ofrecéis a los socios o a las personas que se dirijan a vosotros, no? Porque esto es todo Andalucía, o sea, que imagínate, yo estoy pensando en Marbella, estoy pensando en Marbella hay más de 100, 127 nacionalidades diferentes, no? Que realmente hay mucha gente emprendedora y que, bueno, pues están un poquito despistadas, no saben con quién ponerse en contacto, a quién acudir, ¿no? Para emprender algo, ¿no? ¿Y cómo se hace todo esto? ¿Cómo se lleva acá? Mira, nosotros llevamos en realidad poco tiempo, como ha dicho José Luis, ¿no? Llevamos poco tiempo, pero nuestra vocación lógicamente es Andalucía, ¿no? De hecho, nuestro lema es, juntos sumamos bajo el sol de Andalucía, que es un patrimonio que tenemos que no lo pueden decir otras comunidades, ¿no? Ni a nivel nacional ni a nivel internacional, ¿no? Pero, claro, nosotros queremos crecer y tener representantes, pues, en Marbella, como tú dices, y en todas las capitales de toda Andalucía. De hecho, vamos a firmar convenios con otras asociaciones que ya están representadas en Andalucía, pues, para que nos representen a nosotros también. Nosotros los objetivos que tenemos, hay muchos objetivos, ¿no? Como se desprende en nuestros estatutos. Pero el fundamental es fomentar la cultura y el espíritu emprendedor en los tres niveles que te he comentado antes, del empresario que está hecho, el emprendedor que empieza, y el intraemprendedor que está en una empresa, pero con espíritu emprendedor, ¿no? Y juntos sumamos y entre todos, pues... ¿Cuánto está allá? Ahora mismo somos 310, 320, pero, bueno, tenemos que ser muchísimos más, ¿no? Pero, bueno, para el tiempo que llevamos, yo me he sorprendido, ¿no? ¿Es una página web, me imagino? Tenemos una página web... ¿Para personas interesadas, que quieran más información, ponerse en contacto con vosotros, pues, que...? Claro, tenemos una página web, y además digo que la inscripción... Hay diferentes modalidades de socios, ¿no?, de asociados, pero la inscripción es gratuita. Solamente tienen que rellenar, que cumplimentar, el formulario que viene en la página web, en www.empream.es, y hay un formulario, y simplemente tienen que cumplimentarlo, y ya son asociados, sin ninguna cuota. Después hay otras modalidades, lógicamente, con unas contraprestaciones que libremente el que quiera ceder, hacer socio premium o tal, pues lo puede hacer. Pero puede ser socio cualquier emprendedor, empresario, o directivo, o ejecutivo, o integrante de un equipo humano de una empresa. ¿Hacéis en el año algunas actividades para reunir a...? ¿Qué actividades son las que hacéis? Tenemos dos temas importantes, dos eventos importantes, aparte de lo que desarrollamos mensualmente a manera de encuentros, para que interactúen los emprendedores, los empresarios. Uno es una presentación que vamos a hacer en la segunda feria de emprendimiento de la Facultad Económica y Empresariales, pero sobre todo el más importante es que en noviembre queremos hacer un gran evento de Andalucía, que va a ser en Sevilla, pero el año que viene será en Granada, o en Málaga, o en Cádiz, o sea, iremos rotando. De momento va a ser el primero en Sevilla, porque aquí es donde tenemos la logística. Y además tiene nombre, porque se llama Sun Talent. Sun Talent es Sol y Talento. ¿Qué es lo que...? ¿Hace falta que estemos ahí también en Barbella? Hombre, por supuesto, por supuesto que sí. Iremos rotando por todas las capitales de Andalucía, porque juntos sumamos bajo el Sol de Andalucía. Cuenta conmigo, con nuestro medio, para dar la información de todo lo que se esté desarrollando en ella. Muchas gracias por atendernos y feliz feria de hoy. Bueno, muchísimas gracias y que disfrutes, Elena. Hasta luego. Bueno, un poquito de San Pedro también aquí, la Feria de Sabía, Daniel, de la Agencia de Viajes para Trave. Está también aquí, y bueno, que dice que tiene muchos amigos. La verdad es que Marbella está cerca de todo. Está también situada la Costa del Sol, donde vivimos, que lo tenemos todo a mano, ¿no? Si vamos a Sevilla, a Málaga, lo tenemos todo tan cercano, ¿no? Que no podemos resistirnos a venir. Pues sí, la verdad es que Marbella es una maravilla. Estamos tan cerca de cualquier sitio. Estamos a un par de horitas de Sevilla. Y por qué no disfruta de la feria, ¿no? De Granada, Sevilla, Córdoba, tantos sitios hermosos que tenemos en Andalucía. La verdad es que muy bien. ¿Te vas a quedar muchos días? No, no, venimos para estar con unos compromisos con unos amigos y mañana nos marchamos, prontito. Nada, un par de días. Un saludo a todo el mundo. Gracias, hasta luego. Chao.